Y hay algunas motos por aquí, pero esas no son las que vamos a estar utilizando el día de hoy Si no, otras totalmente modificadas para este reto ¡De aquí se ve mi casa! Uy, hermano, ni siquiera se ve, ¿eh? Ni siquiera se ve Y tenemos que cruzar todo el mapa de GTA V Bueno, vamos a darle Estamos listos Y nada más y nada menos Utilizaremos las motos que tomamos prestadas el otro día Sí, sí, ¿qué? Aquí estamos, comenten ahora mismo Si creen que esta foto lo podrá superar Entonces, miren, allá se ve el final del mapa Ahí está, estamos casi al inicio del mapa Ahí está la final El reto es llegar hasta esa parte ¿Lo lograré? Bueno, no sabré Hasta que me lance ahora Ok, ok Esto parece un Pikachu, ¿no? Un Pikachu Y llevo hasta ahorita casi 400 kilómetros por hora ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuatro! ¡400 kilómetros por hora! Se viene Se viene a primerita persona No me lo puedo creer Vamos casi a 500 kilómetros por hora, hermano ¡Atento! ¡Se viene! ¿Qué? Estamos arriba nuevamente No me voy a rendir tan fácil Sigue la segunda moto Entonces, a ver Esta cosa Sí lo va a completar Estoy 100% confiado de eso ¿Están listos? ¡Wow! ¡Yolo! ¡Vámonos! Tremendo vehículo ¡La hambre, hermano! Me está buscando la NASA Para saber dónde lo compré, ¿no? Nos vamos por aquí derechito Sí se puede Yo estoy 100% confiado de esto Al parecer este vehículo Es un poco más lento Que el primero, ¿eh? Casi 400 Pero no alcanza Así que Vamos a darle Tiene que atravesar el mapa Por favor Se viene, se viene, se viene ¡Vámonos! Primer carro Alcanzo los aviones Esto es súper épico ¡No! Pero No avancé nada No me lo puedo creer Bueno, bueno Es la segunda oportunidad Hay que darle tiempo a los otros, ¿no? Damas y caballeros Con ustedes Es la moto Del futuro Bajando la rampa Segundo intento Con la moto del futuro ¿Lo lograré? No lo sé Tengo muchísimo miedo Ya que esta moto No me da tanta confianza ¡No! Esta moto Nadie se la esperaba, ¿verdad? ¡No! Ok, ok No son las mejores motos del mundo ¿Verdad? Pero Al menos una Bueno, una ya lo logró Dos, tres no lo he logrado Una sí Tengo confianza en esto Ustedes tienen confianza en este Yo digo que sí, ¿no? Se ve Se ve cool Se ve chido Creo que sí lo va a lograr Y ahora Vamos Nos ponemos en posición A ver Anda, corre Oh, ok, ok Tranquilo, eh Tranquilo En primerita persona Para ver qué tal se ve ¡No me lo puedo creer! No sirve el tablero Voy agarrando velocidad Tengo que cruzar el mapa Porque ese es el reto Del día de hoy Se viene El túnel de la verdad En tres Dos ¡Uno! ¡Oh, no! ¡Uh, uh! Creo que voy a llegar más lejos Que el otro Creo que sí puedo, eh Creo que sí puedo No me lo digas No me digas esto Creo que sí voy a llegar Un poquitito más lejos Que el otro Sí, miren esto No cruce el mapa Pero porque aún no traigo Las motos más buenas A ver ¡Oh! ¡Eh, je, je! ¡Eh, je, je! ¡Caray! He pasado El reto Para la siguiente motocicleta Tuve que bajar De la rampa más grande Del mundo Por una motocicleta En especial La cual es sumamente Necesaria Y está justamente Por acá Por acá Por acá Por acá No me lo puedo creer Estoy bajando La rampa más gigante Del mundo Me lanzo Paracaídas Y vean Ni siquiera se ve Así allá está Miren eso Con ustedes La moto Que va a superar Cualquier obstáculo Antes que nada Nos ponemos El casquito Obviamente Ahí está ¿Creen que esta motocicleta Sí lo va a lograr? Porque yo de verdad Sí confío, eh Sí confío Estamos en la cima Estamos arriba Me he preparado Me he puesto El mejor casco Porque estoy 100% confiado De que esta motocicleta Lo lograra Comenten ustedes Díganme ustedes Si creen que lo va a lograr En 3 2 1 Ahora Vamos Le meto turbo Bueno, no tiene llantos ¿Verdad? Pero de igual manera Voy acelerando A más no poder Agarro absolutamente Todos Los verdes Que están aquí Que son velocidad Uno Tras otro Tras otro 400 kilómetros Ahora mismo Creo que lo podemos lograr Le voy a meter Nitro Una vez Hayamos saltado Así que ¿Están listos? En 3 2 1 Vámonos Nitro Ahí está Estoy volando Estoy planeando Un poco Creo que lo puedo lograr Con esto, eh Creo que lo puedo lograr No puede ser Creo que sí Me estoy alejando Cada vez Un poco más Modo película En 3 2 1 Vamos No manches Sigo planeando Ok Creo que no voy a llegar Al final del mapa Pero me queda Aún Una motocicleta Más Bueno Un carro que parece motocicleta Y otra motocicleta Muy especial Bueno Llegué más lejos Que todas Las anteriores Like Ahora mismo Para más retos En GTA V No No puede ser A ver ¿Hasta dónde voy a llegar? O sea No le estoy moviendo nada Obviamente Si yo dejo de presionar La tecla W Que es con la que te vas Hacia adelante La moto se va a empezar A caer sola Miren ¿Ya vieron? Entonces No No Oh Ok Oh No Pude haber llegado Más lejos Voy a poner Un punto de referencia Justamente aquí No podría faltar Mi Ferrari Claro que sí Mi Ferrari Hermosa Vamos Parecí ¿Cómo se llama esto? Un kayak Pero Hay que enfocarnos El reto es llegar Al otro lado Del mapa Cruzar todo el mapa De GTA V En 3 2 1 Ah Ah no Esperen Todavía falta mucho Se viene Chavales Eso es todo Vamos No me lo puedo creer Parece una banana Ahora mismo No No voy a llegar Tan lejos Pero vaya Este carro Si me sorprendió Aunque Parece una moto La verdad Encima de la escuela Pum No me lo puedo creer Antes de sacar La moto profesional La moto que nos hará cruzar Todo el mapa Tengo que lanzarme En esta super BMW Modelo Motor Corre No voy a hacer Se viene Están listos Para eso Porque yo no 3 2 1 Me lo esperaba Está bien Me dejo de cosas Esta es la moto Que iba a utilizar Para cruzar Todo el mapa Pero le quise dar la oportunidad A las otras Pero creo Que esa no nos va a defraudar Díganle ahora Si creen Que esa si lo va a lograr Yo tengo toda la fe del mundo En esta moto No me puedes quedar mal Tito Frankie Por favor Vamos En 3 2 1 Ahora Iniciamos el viaje Vamos bajando No me lo puedo creer En esta moto Tengo todas mis esperanzas Estamos listos Se viene Se viene Chavales Le meto Un poquito De turbina Por aquí Creo que con esto Si lo voy a lograr 536 6 kilómetros por hora Le meto un poquito De impulso Por aquí No, no, no Cruzamos el monte Schiller Por aquí Tremenda moto Hemos dejado El mapa De GTA 5 Atrás Y lo hemos completado Chau 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 Chau